Bueno, Nairo, bienvenido. Primero te invitamos a que saludes. Los medios de comunicación han estado buscándote durante los últimos días con unas palabras tuyas. Aquí están algunos representantes de ellos y primero arranquemos con un saludo y tenemos unas preguntas que nos han llegado de muchos medios que hemos canalizado y ya te las vamos a hacer. Entonces arranquemos con un saludo. Bienvenido. Muchas gracias, Diego. Gracias a todos por conectarse, por la invitación. Muy buenas tardes a todos y a las madres que hay por ahí también. Feliz Día de la Madre, si hay alguna. Y nada, pues aquí estamos para las preguntas que ustedes deseen hacer el día de hoy. Bueno, la primera que tenemos que nos han llegado es cómo va la preparación del Dauphiné a un día de comenzar esta competencia. Bien, bueno, más que a la Dauphiné siempre sabemos que el objetivo es el Tour. Llegamos en un nivel bueno. Esperamos poder rodar y poder seguir creciendo la condición como lo tenemos previsto para encarar el Tour. La segunda, ¿cómo analizas la carrera, las etapas, el desarrollo de las etapas y los rivales que están, pero también que hay unos hombres fuertes que no están presentes en esta competencia como el año anterior? Bueno, siempre que hay buenos rivales. Yo pienso que el rival más fuerte es el equipo Ineos. Viene pues con todo su grupo de corredores bastante fuerte. Luego está Gudú, Guillem Marta, que están bastante fuertes y el equipo Movistar que viene con Valverde, Enric Mas y el Miguel Ángel López que están en buena condición y viene de ganar también. Así que será una Dauphiné bastante luchada, peleada. Y el fin de semana pues tenemos dos etapas, las dos últimas, que es de montaña bastante fuerte, con una crono prácticamente en medio, que va a definir parte de la general. Y esperamos poder hacerla muy bien. Nairo, la siguiente pregunta. ¿Cómo has vivido? Obviamente estamos en ese auge. ¿Cómo has vivido este Giro de Italia y la actuación de los colombianos que están allí? La verdad que bien. Ha sido un espectáculo colombiano. Muy contento por el país, por toda la gente que llegue a este tipo de alegrías para los colombianos en este momento. ¿Qué tanto lo necesitamos? Desde que inicié a ganar las grandes vueltas, pues se ha dejado el semillero a medida del tiempo y hoy se ven los frutos de ese semillero que los más grandes hemos sembrado. Viendo pues a los colombianos haciendo una gran actuación como siempre y sobre todo dando un ejemplo pues a los niños que vienen y sembrando semillas así como cuando pasamos nosotros dejando cada semilla para que en este momento se vieran los frutos. Nairo, ¿qué opinas que Colombia tenga ya en lo posible a partir de mañana dos trofeos del Giro, dos Sensafine y esa ratificación de ser una potencia en los últimos años estando en los podios de Giro, de Tour, de Vuelta, sumando títulos también en todas las competencias? Nada, emocionante, emocionante porque finalmente pues todo hace parte de la historia y esperamos que sea una historia bastante nutrida de muchos trofeos y que no sea uno ni dos sino que sean muchos como bien decía antes de esa semilla que sembramos hoy, que mañana vuelvan más frutos es de gran importancia para nuestra historia, para ratificar lo que somos, hemos visto pues que no solamente el ganador sino también una serie de corredores que siempre fueron buenos protagonistas durante toda la carrera, un Dani Martínez que pocos lo conocían, nosotros sí lo conocíamos y la verdad no es sorpresa para nosotros porque sabíamos lo que nosotros porque sabíamos lo que sabíamos lo que podía hacer, solamente es encontrar el sitio correcto, el equipo correcto y de esta manera pues poder brillar de la mejor manera como lo han hecho los colombianos en este Giro de Italia. Nairo, y una última, ¿has aprovechado esta estadía en Francia para hacer reconocimiento de algunas de las etapas del Tour con el equipo? No, las hago un poco antes del Tour, pero prácticamente casi todas de ellas conocemos los puertos, hemos pasado una vez por un lado o por otro lado, así que prácticamente todas las conozco y bueno, hay dos subidas que no conozco bien y antes del Tour, la idea es dentro del fin de preparación del Tour, para llegar al Tour pasaremos a hacer el reconocimiento de ese par de etapas. Nairo, listo, no es más, muchas gracias por este espacio, no sé si quieras compartir de pronto algo más con los medios de comunicación que nos acompañan en este momento. No, a ustedes, muchas gracias, emocionado como decía antes por el triunfo para Colombia, para los colombianos, esperamos que sea también un bálsamo en tantas indiferencias que unos y otros tenemos, que sea un triunfo de un triunfo de motivación para seguir trabajando, para seguir cuidándonos, para seguir mostrando al mundo que no somos lo que están enseñando o las imágenes que están saliendo ante el mundo, que además nos hacen muchísimo mal y mucho daño, con todo lo que está pasando. Finalmente, todos somos Colombia, tenemos que seguir trabajando y en un momento de crisis no podemos hacer más crisis, tenemos que todos unirnos, seguir trabajando y seguir adelante. Así que esperamos que este triunfo sirva para eso. Y nada, saludar nuevamente a todas las madres, felicitarlas en su día y a mi madre, pues muchísimas gracias por darme la vida. Nairo, gracias y los mejores deseos a partir de mañana en Dauphiné. Muchas gracias a todos ustedes, saludo especial.